de las pruebas solicitadas en el caso Santrich, tras el escándalo que se generó por el extravío de la carta rogatoria en Panamá. El tribunal dio otros 20 días para el arribo de los documentos. Con una votación de 4-1, la sala de revisión adoptó una decisión argumentando que el incidente impide evaluar las pruebas en conjunto. Según la sección de revisión, esa circunstancia, comillas, no le permite acceder a la evidencia que se dijo era relevante para el cumplimiento de la función, cierro comillas. Mientras tanto, la Procuraduría anunció la investigación preliminar en contra de funcionarios del Ministerio de Justicia, la Cancillería y 472, para establecer por qué la carta rogatoria no llegó a tiempo. Porque se ha puesto en entredicho la política criminal del Estado, la política internacional, la cooperación judicial, entonces hemos abierto una indagación preliminar. Así las cosas, por tal del 24 de febrero, la JET tendrá las pruebas completas para tomar una decisión en el caso Santrich. Mauricio, muy buenas noches, así va el caso Santrich, la JEP le da 20 días para que lleguen esas pruebas, pero pues sigue siendo potestad del gobierno de los Estados Unidos, si las envía o no. El hecho es que sabemos que la carta ya llegó. Así es, Paula, el martes pasado, ustedes recordarán, se venció el plazo de la etapa probatoria, es decir, en la cual se debían recoger las pruebas, entre ellas las que debería mandar el gobierno de Estados Unidos, y se inició una, o se iniciaba una etapa en la cual las partes iban a ser sus alegatos. Lo que sucede el día de hoy es que ante la evidencia, pues, del zainete ese de la carta que salió primero para la JEP para la Cancillería en octubre, de la Cancillería para el Ministerio de Justicia en diciembre, después de diciembre para el gobierno de Estados Unidos y se quedó en pantaneda en Panamá, después de todo ese gran zainete, finalmente la JEP termina diciendo, vamos a tomarnos 20 días hábiles más, como lo decía Pablo y lo decía Mario, para tomar una decisión acerca de qué, acerca de si, finalmente Jesús Santrich, terminó incurriendo en un potencial delito después de la firma del acuerdo de paz, diciembre del 2016, o antes de la firma del acuerdo de paz. Si termina decidiendo que fue después de la firma del acuerdo de paz, el caso va a la Corte Suprema de Justicia y es la corte la que decide si hay extradición o no. Pero ojo que Paula tiene mucha razón en lo que dice, después de todo esto, de haber dado 20 días hábiles adicionales para que el gobierno de Estados Unidos mande las pruebas, el gobierno de Estados Unidos puede no mandar pruebas, porque el tratado de extradición entre los dos países establece que para solicitar una extradición, la de Jesús Santrich y la de cualquier otra persona, lo único que tiene que mandar el gobierno de Estados Unidos es el indictment, que es el acta de la formulación de cargos. No más, ahí hay una lista de pruebas, pero no las pruebas como tales. Entonces, si el gobierno ya de Estados Unidos ya mandó el indictment, lo puede volver a mandar y decir, con eso estoy cumpliendo. Y puede ser que en este noticiero, al cabo de 20 días, estamos registrando que hubo zainete, que hubo prórroga y que no se mandaron más pruebas, pero de cualquier manera, por lo menos, con que manden el indictment, ya tiene elementos de juicio de la JEP para decir, sucedió hipotéticamente antes o sucedió hipotéticamente después de diciembre del 2016. Como quien dice, Mauricio, por ahora quedamos en puntos suspensivos con este caso Santrich. ¡Gracias! ¡Gracias!